¿Por qué esta movilización hacia la municipalidad? Sí, hacia la municipalidad para plantearle el eje de que, bueno, deben compartir con nosotros el tema del precio del GNC, entendiendo que somos servicio público, pero también para hacerle entender que debe continuar el leasing, que debe continuar el leasing y que deben continuar las transferencias en lo posible sin depósito de licencia y que podamos pagarle en cuota. Y también que terminen las persecuciones en las calles, ya que los señores inspectores de calle nos han confundido con delincuentes y todos los días privan de trabajar a tres o cuatro muchachos y le quitan los vehículos. Vamos a hacerle sentir eso. Esto es una movilización, no es un paro, nada que ver con eso. Cada uno de los que está aquí está pagando por estar, 200 pesos por cada uno, es lo que pierden, 100 pesos la obra cada compañero. Y hoy nosotros hemos bajado en la actividad, no menos del 60%, en lo que es a la rentabilidad. ¿Esto recién comienza, Víctor? Sí, esto recién comienza y valga la redundancia que no nos queremos encontrar con la gente que también vive del día a día, una marcha masiva hubiese sido conflictiva para todos los sectores de la sociedad. Al contrario, queremos que la sociedad y los usuarios nos entiendan de que estamos reclamando por algo justo. Buenas. Buenas. Buenas.